Y yo lo que estoy haciendo es empoderándolos a ellos y quitando la parte de uno de ellos. De hecho, después que pudo entender lo que estaba pasando, el psiquiatra pudo quitarle la depresión porque la persona estaba bastante deprimida, pero era un efecto colateral de la falta de entendimiento de su pareja. Ahora que los dos entienden, están haciendo su mejor esfuerzo, sobre todo la persona que no es, la persona que es neurotípica, de que su pareja es neurodivergente. Ha habido un cambio tan grande que no ha sido necesario. El nivel de depresión ha caído muchísimo y en eso es que estamos trabajando. Pero bueno, esta fue mi pequeña contribución en esta noche. Y la aclaración de la situación de la estimulación craneal y de medicina que cura en el espectro. Excelente, Ramón. Yo vi varias series, varios capítulos de la serie El Amor del Spectrum y vi una pareja de un joven que estaba en nivel 2 más o menos, todavía vive con la mamá, eran hindú. Mamá y papá hindú, una hermana que no estaba en el espectro, que era la que le ayudaba. Otra muchacha que estaba en recurso nivel 2 más o menos. Y entonces, como ellos fueron, ella fue a la casa de ellos, como ellos se sentaron juntos, como ellos fueron a buscar, ella fue a hablar con papá y mamá y como él le dijo que querían ser novios. Y salieron afuera, lo dejaron solo en un parquecito afuera. Y como ella le dio un beso, le dio un besito aquí y el otro besito aquí. Y ella le dijo, somos novios y se agarraron de la mano. Después había un señor ya de 65, un año de 40, salieron a hablar y él hablaba de una manera estereotipada, porque tú sabes, porque yo te quiero, porque tú me gustas. Y ella entonces era un poquito más callada, más tranquila y fueron a un bar, a una vuelta de un bar. Cuando llegaron al bar, ella se... Y entonces, ¿qué vamos? Y dice ella, ¿qué vamos a hacer? Y le dice, yo no sé qué voy a hacer, vamos a tener otra cita. Y me dice, bueno, yo te voy a decir la verdad sin mirar, pero yo no creo que voy a salir más contigo. Yo no creo que vamos a volver, que no te voy a dar una cita, pero yo no te quiero que tú te sientas mal. Tú es que ahí comienza la empatía. Yo no quiero que tú te sientas mal. Y entonces, pues está bien. Y entonces ella se sintió muy dolida y se presenta como ella está alodida. Y él dice, a pesar de que yo he estado solo mucho tiempo, pero yo no la voy a querer. Y después había otra niña joven, un adolescente, que ella dice, sí, es interesante, yo quiero tenerlo, porque yo quiero tener a alguien, y esta cita es muy importante y me gusta mucho. Pero a mí me gustaría que a él le gustaran los cómics, porque yo soy experto, y que me gusten los cómics, que él vaya cómics, y que vayamos a los cómics, o que hagamos películas de los Avengers, porque a mí me gusta eso, y yo lo colecciono y todo eso, que me quiero encontrarlo. Cuando comenzaron la cita, la pregunta que se hacía, porque era todo bajo el espectro, ¿cuál es tu interés especial? ¿En qué es lo que a ti te gusta? Y había esas dos jóvenes donde a él le gustaba, creo que dibujar mucho, y a ella le gustaba pintar, una cosa así. Y se veía esa dimensión especial extraordinaria, porque se ha demostrado además que las personas que están bajo el espectro, la pareja funciona mejor cuando son dos personas que están también debajo del espectro, que es mejor, cuando el amor debajo del espectro.